y a todos. ¿Qué ha pasado? ¿Y las investigaciones? Pues nada, lo que en este país, nada. No aparece en nuestro equipo y es muy triste, pero pues hay que salir adelante, hay que seguirle dando. Ustedes siguen con las presentaciones con equipo rentado, ¿cómo lo están haciendo? Mira, pues como lo hicimos durante muchos años, ¿sabes? Entonces no pasa nada. ¿Pero qué coraje da que se roben algo que has trabajado? Muchísimo, sobre todo, ningún artista compra, son muy pocos artistas los que compran las luces o las pantallas o el audio, porque eso se renta en todos lados, ¿no? Lo que compras es tu backline, los in-ears, los micrófonos. A mí, en lo personal, yo me compré unas flamas para esta gira, las compré en Corea, unas flamas como las que trae Kiss, o sea, nada más cada uno de estos aparatos valía 50 mil dólares, imagínate, solo de estas dos flamas fueron dos millones de pesos que eran míos. ¿Era tu sueño tener un espectáculo? Sí, sí, pero gracias a Dios ya está todo otra vez, ya está todo. Hoy vamos al Coliseo de Torreón, mañana estamos en Jardines de México, está agotado, gracias a Dios. Domingo en Villahermosa está agotado, gracias a la familia ochentera por llenar los conciertos, porque pues eso nos levanta y nos anima muchísimo. Pero es equipo ubicable, ¿no? Por lo que tú dices. Sí, pero, pero, ¿dónde vivimos? ¿No se pueden asegurar? Es que nadie te asegura ese tipo de cosas, nadie te asegura micrófonos, nadie te asegura, o sea, no te los aseguran, o sea, le aseguran a las empresas que rentan pantallas, luces, pero, o sea, un micrófono, ¿quién te lo va a asegurar? Claro, es muy fácil tirar un micrófono en el escenario, entonces ninguna, ya olvídate de un robo, o sea, tú tiras un micrófono en el escenario y ninguna aseguradora querría meterse en serio, es muy mal negocio, entonces, pues no. ¿Y las autoridades qué seguimiento le están dando? ¿Qué razón les dan? Nada, que está todo en investigación. Y así se va a quedar, o sea, mira, tenemos mucha fe, esperemos que aparezca, aparezca, pero, pues si no, pues a seguirle dando el espectáculo tal cual se produjo, de ese tamaño se está llevando a todos lados, no hay, o sea, no hay ninguna diferencia entre antes y después de que nos hicieran el robo, y de eso estamos muy agradecidos con nuestra producción, con Bobo Producciones, que son unos reyes, y con todo nuestro staff, que son espectaculares. Te iba a preguntar, con todo lo que está pasando ahorita con Ari, con tus compañeros, ¿cuál es tu postura? Mi postura es de apoyo a mi amigo de hace más de 20 años, y a Jack y a Ari, los amo con todo mi corazón. Antes de ser artista de Bobo, yo trabajé con Jack Boroboy en una empresa de refrescos, y también produjimos muchas cosas juntos, como traer a los Rolling Stones a Monterrey, como... Hoy en día, te lo puedo decir, como el artista que más fechas vende de Bobo Producciones, y el artista que más dinero le genera a Bobo Producciones, que es Matute, nunca hemos tenido un retraso por un pago, ni a nosotros, ni a nuestro staff, nunca hemos tenido más que acciones de caballerosidad, de buscar excelencia, de procurarnos cómo, qué puede, él siempre está pendiente de qué podemos mejorar, qué necesitan, tiene todo el apoyo de esta banda, y como dijo ayer en el concierto del noventas, porque justo venía yo ahorita platicando con Jack por el teléfono, que dijo, tiempo al tiempo, y nada, nada, Ari, desde aquí te aplaudo, eres un caballero, hermano. ¿Crees que lo están crucificando y hay otra verdad? Ah, así es, así es en este país, siempre les gusta tener un enemigo y luego, y todos, y luego, las víctimas son unos, y luego, pero mira... El público los abuchaba ayer. Te voy a decir una cosa, al principio sí tuvo esta situación, pero es muy fácil, porque cuando pasó eso salieron de los túneles, CABA, JNS, todos, a abrazarlo, ¿por qué? Menos los AM7. ¿Por qué todos? Y durante todo el concierto, todos no mostraron más que agradecimiento, y a final de cuentas, pues ve cómo acabó el concierto, la gente gritando... Al final, tú hasta tu familia terminó también en Bobo, de también que te ha ido, ¿no? No, pues yo hablé con mi mamá y le dije, con Bobo nos ha ido muy bien, deberías de platicar con ellos, y está feliz, acaba de hacer dos o tres shows ya como parte de Bobo, y me habló, le dije, ¿cómo te ha ido? Me dice, qué atención, qué todo, yo solamente quiero expresar mi apoyo, Ari, es un caballero, siempre está en busca de la excelencia, siempre está buscando que el público sea el centro de todo, que el espectáculo sea un espectáculo de calidad por el público, por el boleto que pagan, y tiene todo el apoyo de esta banda, y nos sentimos muy orgullosos de ser parte de Bobo Producciones. ¿Se hablaba de que lo habrían traicionado a él, sus compañeros? Mira, yo la verdad, no me meto, porque cada banda tiene sus propios rollos. Siempre he dicho que el peor enemigo de una banda son sus integrantes, siempre. Bueno, y lo creo fielmente, las mejores bandas del mundo se han deshecho por sus integrantes, no por nadie de afuera, eso es una realidad, es algo que ellos tienen que arreglar, y yo espero que más ahorita, que están a punto de cumplir 30 años, deberían de unir filas, y como dijo Ari, tiempo al tiempo. Lo que sí es, no me meto, mi única opinión es, estamos al lado de Ari, porque con nosotros nunca hemos tenido un problema, y hacemos, ustedes lo saben, hacemos, Matute hace cuatro o cinco conciertos a la semana. O sea, esta semana hemos trabajado desde lunes en San Luis Potosí, en Río Verde, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, show, y la semana que entra de martes a domingo. Y te digo una cosa, nunca se ha atrasado un solo pago, y siempre están pendientes de nosotros. Entonces, sí te lo puedo decir como el artista que más fechas vende de esa compañía, sí te puedo decir de propia voz, que es un placer trabajar con Bobo Productions. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Reggie. Gracias. Algo que se recomienda. Gracias. Gracias.